Buenos días a todos y voy a hablar de este tema de los aportes de la integración de la tecnología en la sala de clase. Voy primero a evocar la larga historia de las relaciones entre tecnología y enseñanza de las matemáticas. Luego voy a pasar a la progresiva identificación de las potencialidades de la tecnología para la enseñanza de las matemáticas y luego el desafío de su real realización en el salón de clase. Y yo quería acabar con unas aportaciones de la investigación didáctica para saber, para superar, entender y superar este desafío. Es claro que entre la enseñanza de las matemáticas o las matemáticas sí mismas y las tecnologías hay una larga historia. Y quizás es una historia que se debe también a las relaciones privilegiadas que han tenido las matemáticas con las ciencias de la computación. Y como matemática en lógica, es claro que para mí muchos de los conceptos que son fundamentales en computación los encontré primero en mi trabajo en lógica. Y se ha mencionado hace un momento la Comisión Internacional de Educación Matemática que fue creada en 1908 por la Unión Matemática Internacional. Y no es por acaso que el primer estudio que lanzó esta comisión en los años 80 durante la presidencia del profesor Jean-Pierre Caan fue un estudio que se titulaba la influencia de la influencia de los ordenadores sobre las matemáticas, porque a este tiempo se discutía también la influencia sobre las matemáticas y sobre la enseñanza de las matemáticas. Y desde esta época había la idea que el cambio tecnológico, la informática, como se llamaba, iba a influenciar no solo las matemáticas, pero iba a influenciar fundamentalmente la enseñanza de las matemáticas. Iba a influenciar los contenidos de enseñanza, por ejemplo, los dominios que se iban a privilegiar, iniciando, dando más importancia a nuevos dominios como matemáticas discretas, algorítmica, combinatoria y también a los métodos de enseñanza, cambiando los métodos de enseñanza, haciendo la matemática más experimental y promoviendo una matemática, una enseñanza de la matemática, dando más papel al alumno y promoviendo perspectivas constructivistas, por ejemplo, como se decía esta mañana, con la idea que era la tecnología quien iba a cambiar y soportar el cambio para los métodos de enseñanza. Eso era una expectación que no se realizó tanto. Y había, y cuando se lee este estudio publicado en el 85 ya, había muchas experiencias exitosas que se habían ya desarrollado, a pesar de una tecnología que tenía potencialidades muy limitadas, cuando empecé a trabajar con tecnología en estos años, no había pantallas gráficas y se trabajaba solo con la, y se programaban muchas cosas, porque se necesitaba programar para obtener los resultados. Pero incluso en este momento había muchas experiencias exitosas, y experiencias exitosas desde experiencias con alumnos y chicos muy jóvenes. Y se piensa en el trabajo visionario de Seymour Papert, que falleció hace unos meses con la tortuga, luego el lenguaje, luego, con niños realmente chicos. Y se hacían también experiencias a nivel universitario, con sistemas de cálculo simbólico desde esta época. Y progresivamente se fueron identificando, gracias a la investigación, gracias a la innovación y las experiencias, las potencialidades de la tecnología. Y es claro que al inicio, entre estas potencialidades, las primeras fueron las potencialidades de computación. Computación aproximada y también computación exacta y simbólica. Y segundo, el potencial de programación. Y a esta época había mucha investigación sobre el potencial de programación para el aprendizaje de las matemáticas. Pero bastante rápidamente se desarrollaron las interfaces gráficas. Y con esto, la atención se volvió hasta, se movió hasta las cosas de representación, las potencialidades de representación, las potencialidades de visualización, las potencialidades de simulación. Y incluso se ve muy bien esto en la manera en la manera en que se integraba la tecnología en los currículos. Cuando veo la larga historia de la integración de la tecnología en los currículos franceses, por ejemplo, se ve muy bien que al inicio se hablaba de computación de programación. A partir de la mitad de los años 80, la tecnología se vuelve más un instrumento para hacer matemáticas y no un objeto con sus propios conceptos que se trabajaba. Y es solo recientemente que este enfoque de programación, por ejemplo, con programas como Scratch desarrollado por el MIT, y que estas cosas de nuevo entran en el salón de clase y entran en los currículos de modo muy fuerte. Y, por ejemplo, en Europa tenemos varios programas para esto, con la idea que durante décadas hemos, hemos, de cierta manera, disculpa por mi español que no es bueno, hemos fabricado utilizadores de tecnología. Pero lo que nuestras economías necesitan son personas que saben construir las tecnologías y que no es solo trabajando con representaciones, simulaciones, juegos. Entonces, si uno no sabe hacerlas y abrir las cajas negras, va a tener una relación con tecnología bastante limitada y que no es bueno para el futuro de nuestras sociedades, que van a ser muy dependientes de otras. Y es claro que también se ha desarrollado mucho gracias a la tecnología, una visión, no sé la palabra como se dice en español, de una visión inactiva de la tecnología, de los anglosajones hablan de embodiment. Y el hecho que uno con la tecnología, por ejemplo, utilizando tecnología en relación con sensores y todas estas cosas, uno puede físicamente experimentar ciertos conceptos matemáticos, como los de derivada, los de velocidad y sus conexiones, gracias a la tecnología y que la tecnología nos ofrece otros recursos para hacer inactivos para entender en nuestro cuerpo los conceptos matemáticos. Y eso también es muy importante. Bueno, voy a dar unos ejemplos, pero muy sencillos. Y utilizando GeoGebra, porque me han dicho que aquí utilizan bastante GeoGebra. ¿Lo ven? Sí. Y todos hemos experimentado estas cosas con nuestros alumnos. Uno que trabaja con funciones de segundo grado, hoy, en su clase, con sus alumnos, siempre... Ah, sí, funciona. Y cada uno de nosotros puede ver y muestra a sus estudiantes estas cosas que se deben interpretar. Y muchas veces las investigaciones muestran claramente, las investigaciones didácticas, que cuando el docente ve naturalmente tal transformación, ve que sube, ve que se desplaza de tal modo, horizontalmente o en una dirección u otra, no es lo que ve espontáneamente el estudiante. Porque en esta interpretación incorporamos nuestro conocimiento matemático. Pero todas estas cosas las hacemos y han transformado en el salón de clase la presentación de estas familias de funciones. Y lo que hacemos para estas, lo hacemos también para las trigonométricas, para las exponenciales, para esto. Y pedimos a nuestros estudiantes visualizar estas cosas, interpretar, o pedimos a nuestros estudiantes encontrar los parámetros que permiten que sea exactamente una función, que sea el gráfico de una función que sea trazada, construyendo juegos matemáticos como estos. Otra cosa, otro ejemplo. Es el... ¿Sí? Este ejemplo es... Es claro que los primeros modelos que encuentran nuestros alumnos en matemáticas son modelos aditivos y luego modelos lineares. Y en un momento, no para todos, pero para muchos, en particular en la ingeniería, a un momento deben entender que hay modelos lineares globales, pero que la linearidad puede también ser un fenómeno local. Y que eso abre las puertas a un montón de fenómenos y al análisis matemático de una categoría de fenómenos en todos los ambientes. Y eso que la derivada, ser para una función, ser derivada en un punto, es simplemente ser localmente lineal acerca de ese punto. Y esta visión de la derivada, de la derivación, como un modelo de linearidad local, es algo que la tecnología ha permitido. Y sin duda, uno de los primeros a enfocar en este punto fue el didacta David Toll en Inglaterra, que en los años 70 realizó el primer programa y la primera enseñanza, yo pienso, que se basaba en ese programa computacional, que a este momento el programa computacional entero era de 32 kiloocteos. Piensa un poquito. Y con eso enseñaba y realmente cambiaba la visión de la noción de derivación de los alumnos, con 32 kiloocteos, lo que no hacemos hoy día. Pero hemos hecho varias investigaciones. Yo pienso en particular, en mi caso, en un trabajo hecho con una tesista que venía de Italia. Espero que las cosas van a funcionar aquí. Si estamos aquí, simplemente hago algo local, y la tecnología tiene el potencial de pasar algo que es un proceso infinito. No los da a ver en un tiempo finito. Pero solo nos los da a ver. Y el trabajo matemático a este punto con los alumnos es preguntarse, ¿qué es esto? ¿Es una recta? Exactamente. Y con los alumnos hemos visto que tiene una diferenciación bastante natural entre dos categorías de curvas. Hay las curvas y las rectas. Y para ellos la idea que algo que es curvo se vuelve recto no es tan natural. Y por eso para ellos era bastante, en sus interpretaciones, diciendo, parece recto. Pero no es exactamente recto. Será recto si se hacen las cosas, si se continúa hacia el infinito. Y esta idea del infinito venía de la relación solo con este programa y con este trabajo. Y luego había un trabajo matemático para decir si es un objeto ideal que es detrás de esta apariencia de línea recta, ¿cuál es este objeto? ¿Y cómo se puede obtener? Y es a este punto que trabajamos más con los programas de cálculo simbólico para poder identificar este objeto lineal ideal y dar a este objeto matemático su exacto estatuto matemático porque los objetos matemáticos son objetos ideales, son abstracciones y no exactamente lo que se ve en la pantalla. Y eso parece muy importante de distinguir para los alumnos. Y claramente, es claro que al mismo tiempo para estos alumnos, porque se les presentaba... veían esto. Y eso, ¿cuándo lo hacían con esta curva? La misma cosa. A este punto. Y después de examinar unas pocas funciones, había construido un modelo mental que toda curva debía ser localmente lineal. Y cuando veía esta, decían, hay algo que no funciona, quizás nos hemos equivocado en algún caso y empezaban de nuevo. Y por fin decía, pero eso... y inventaban una palabra para identificar este tipo de fenómeno, que eran las funciones, muchas veces decían, las funciones electrocardiogramas. Decían, había funciones electrocardiogramas, que para ellos era un tipo. Vamos a ver luego que es un tipo de función que no tiene derivada en este punto, pero en otros puntos tiene derivada. Y es claro que con todo eso se han cambiado, se han cambiado muchas cosas, identificando este potencial y construyendo situaciones que explotan este potencial. y, por ejemplo, esas eran cosas muy sencillas. En un proyecto europeo reciente que se llamaba el proyecto GEMAT, este proyecto había equipos de seis países diferentes y seis equipos y cada uno debía construir o hacer evolucionar un programa que era al punto más avanzado de las posibilidades semióticas de la tecnología para la enseñanza de las matemáticas. y aquí ven uno de estos programas, un programa casi OP donde se ve no solo hay algo que no ven bien, que es algo de geometría dinámica, hay un mundo funcional y aquí, bien, en el mundo funcional hay incluso cálculo simbólico, hay representaciones gráficas, hay una asistencia a los procesos de demostración de resultados en cálculo y también se ve que es un programa realmente innovador en el punto preciso que se pasa de la geometría dinámica a un cálculo sobre magnitudes y si se quiere ver si hay una dependencia funcional, el alumno puede elegir una magnitud que propone como variable independiente y otra magnitud que propone como variable dependiente para trabajar sobre el fenómeno. Y el programa, si hay una relación funcional entre las dos variables, el programa le produce automáticamente esta expresión funcional simbólica. Si no hay dependencia funcional, el programa envía un mensaje diciendo no, no se puede construir una dependencia funcional entre estas dos variables y eso es algo que no es tan frecuente en los programas computacionales. El segundo había sido desarrollado por un equipo en Londres, en Knowledge London Laboratories of Education y aquí es más ligado a la física y a la mecánica y se pueden mover los objetos, se pueden hacer que se chocen los objetos y se programan sus interacciones y eso después se visualiza con diversos gráficos y representaciones. Y aquí fue un programa construido por el equipo griego que funciona sobre una base tipo Google Earth pero aquí es Creta y hay Grecia y en esto se han añadido avionetas y uno programa el movimiento de avionetas con diferentes sistemas de programación de lenguaje y se pueden hacer también loopings este tipo de cosas y hemos mostrado muy bien que con este tipo de programa más en línea con las cosas que ven los jóvenes hoy y que utilizan se cambia la visión diferencial de las curvas que se pueden ver y también se puede trabajar en tres dimensiones con diferentes sistemas de coordenadas y plantear preguntas para ir de tal sitio a tal sitio y con montañas y todas estas cosas evitar de chocar las montañas con la avioneta y hay proyectos de estudiantes muy ricos que se pueden hacer con esto. Bueno, esto no es el cotidiano de las clases eran para proyectos de investigación y el otro proyecto de investigación que quiero mencionar a nivel europeo es el proyecto Edmatics. Ven que aquí también hay varios países los recursos traducidos en todos los idiomas de los diferentes países y eso es recursos para la integración de la tecnología para cursos de docentes para la integración de la tecnología y era interesante el proceso de desarrollo porque en cada país había un laboratorio de investigación y un liceo los dos los docentes del liceo y los investigadores trabajaron juntos dos países colaboraban en diseñar recursos un recurso y luego este mismo recurso era experimentado y evaluado por dos otros países y la idea era de construir cosas que se pueden utilizar en varios países voy simplemente como no quiero perder mucho tiempo yo voy a mostrar una cosa muy sencilla que hemos desarrollado dentro de los países eso era una de las primeras situaciones del módulo funcional y es claro que es algo clásico como utilización de la tecnología pero es muy importante empezar por cosas clásicas y en todas y pensamos aquí en familias de situaciones por diferentes razones es que trabajamos con países que tienen diferentes currículos diferentes organizaciones curriculares es cuando se se construye un recurso es necesario que este recurso sea adaptable flexible utilizable a diferentes niveles para personas que no tienen las mismas organizaciones curriculares y de otro modo pensar en términos de familias de situación nos permite mostrar muy claramente más claramente cuáles son las variables didácticas esenciales de las familias lo que hace el valor epistémico de esta situación y que se debe mantener cuáles son las adaptaciones que cada uno va a tener que hacer para adaptar a su contexto particular y a sus alumnos y aquí todas estas situaciones son situaciones donde hay una figura sencilla hay un punto que se desplaza M que se desplace sobre un segmento de la figura y luego lo que se ve cuando el punto M se desplace se mueve crea dos figuras sencillas también y se puede mirar cómo varían las áreas los perímetros de las de las figuras cómo varían las relaciones entre estas áreas y perímetros de las figuras de la verde y de la azul cómo varía la suma y con esto se puede hacer todo un conjunto de problemas que según su contexto el docente va a poder plantear por qué necesitan más o más matemáticas para ser resolvidas y resueltas y movilizan diferentes categorías de funciones y se trabaja voy a es claro que por ejemplo en Francia este tipo de situación es un tipo de situación que muchas veces se utiliza para entrar en la enseñanza de las funciones pero se puede utilizar sin tecnología y en esta formación en estos recursos lo que vamos a tratar de mostrar es que lo que cambia lo que puede cambiar cuando se utiliza la tecnología para trabajar sobre una situación de este tipo es claro que en general cuando se trabaja sin tecnología hay un ejercicio se dan las condiciones se introduce el punto M se dice vamos a llamar X la distancia la longitud y M expresa el área del cuadrado con X expresa el área del triángulo con X expresa la suma de los dos con X encuentra el máximo el mínimo estas cosas con otras ayudas y esto y eso es un problema se mueve directamente a álgebra es un problema que se vuelve simplemente un problema de álgebra y lo que permite la tecnología en esta situación y les pido para no perder tiempo imaginar lo que pasa es que voy a mover el punto M quizás quizás lo voy a hacer cuando estoy aquí es claro que para tratar de entender lo que pasa para las áreas no tengo que tener una expresión algebraica de estas áreas porque aquí se ven y yo puedo ver que si muevo el punto M si considero es claro que el área del cuadrado crece el área del triángulo decrece la suma de los dos áreas ella tiene un mínimo a un punto y puedo tratar de encontrar cuál es exactamente este mínimo siempre siempre hay una conjetura que quizás este mínimo porque se ve que hay toda una playa sobre la cual la suma parece valer siete es decir que ciertamente hay algo que pasa acerca de este punto y tratar de ver cuál es el valor de E para este punto y hacer una conjetura sobre para qué punto es el mínimo les dejo pensar en esto y lo que puede también hacer es crear puntos que representan exactamente su abscisa es la longitud M y la ordenada corresponde al área del cuadrado al área del triángulo y a la suma y muchas veces cuando se hace eso para los alumnos tener parábolas parece normal es un problema de área pero tener una línea recta eso no es normal porque un problema de área una computación de área da una recta y la interpretación de este fenómeno necesita un trabajo un racionamiento matemático y es digo solo esto para decir que muchas veces se dice que la tecnología hace las cosas para nosotros no de otra manera la tecnología plantea nuevos problemas nuevas cuestiones y las interpretaciones necesitan desarrollar otras formas y razonamientos y demostraciones y pruebas y en este caso es claro que los alumnos por fin descubren que el área de ese triángulo ese triángulo tiene la base constante y por eso el área es una función lineal no es una función cuadrática incluso con los docentes muchas veces hay un momento de estupendo antes de descubrir por qué por qué lo pasa así y es claro que luego se puede entrar se puede entrar calcular y entrar la expresión algebraica y comprobar que esta coincida y entrar las otras expresiones y comprobar que ellas coincidan con el lugar de puntos que hemos construido y es decir que si se piensa en esta situación podemos ir más adelante que permite la tecnología en esta situación que no se hace cuando se trabaja en papel y lapiz permite una aproximación experimental que puede ser sostenida de diversas maneras permite una exploración del problema que no necesita una modelización algebraica permite un trabajo geométrico realmente geométrico permite una real interacción entre aproximaciones cualitativas y cuantitativas y eso es muy importante en matemática entre diferentes marcos de trabajo el numérico el algebraico el geométrico y entre los registros de representación asociados y sabemos todos que este trabajo entre diferentes marcos entre diferentes sistemas de representaciones es algo que es muy importante para la conceptualización de la noción de función como lo ha mostrado muy bien la investigación didáctica por eso es claramente hay también la posibilidad de variar fácilmente las dimensiones las formas y estudiar lo que se generaliza o no que es el trabajo normal del matemático y aquí no sé si han visto cuando se veía los puntos en la pantalla el mínimo parece obtenido para el valor uno porque uno uno aparece un cuarto de cuatro que es la longitud del segmento de la longitud del cuadrado hay una razón eso se obtiene para otros problemas similares y se necesita más matemáticas pero uno puede demostrar y lo hacemos unas veces con los docentes que para todo tipo de construcción de este tipo donde hay un fenómeno que tiene cierta invariancia por homotecía si se puede expresar por una función analítica necesariamente y si se trata de un rectángulo si hay dos dimensiones por ejemplo aquí es un cuadrado va solo a una necesariamente el resultado va a ser el óptimo va a corresponder a un punto que es A plus B dividido por 8 y eso es un resultado matemático extraño que sale del trabajo sobre esta situación y se encuentra en no sobre la forma más general pero este tipo de problema se encuentra en libros de textos del siglo XVIII es interesante ver es por eso que nos preguntamos un día por qué era un problema completamente diferente y había este mismo resultado la misma forma y por qué en este problema y con esto descubrimos que eran las invariancias de este tipo de problema que aseguraban que había una ecuación funcional que satisfacer y las únicas soluciones de esta ecuación funcional daban las mismas respuestas para todos estos problemas de optimización bueno eso es el placer de hacer matemáticas que tratamos también de dar a nuestros alumnos bueno en breve que puede dar la tecnología un trabajo más rico más representativo de una actividad matemática auténtica y con más responsabilidad que se puede dar al alumno eso es la teoría bueno eso es la teoría y solo he explotado aquí potencialidades muy básicas de la tecnología potencialidades que hemos identificado por lo menos hace 20 años no necesariamente con GeoGebra pero como con programas similares por ejemplo Cabrillo Match Sketchpad y otros y hoy día como lo decía el profesor esta mañana hay todas estas nuevas tecnologías que podemos que ofrecen potencial para las matemáticas hay esos son los aplates muy conocidos del Instituto Fundamental en Holanda y hay muchas cosas muchas aplates para trabajar sobre funciones porque utilizo hoy el tema de funciones más de modo preferencial pero una variedad de aplates una variedad de aproximaciones al concepto de función que se implementan con estas aplates siempre en el proyecto Edumatics la situación más compleja que propusemos a los docentes es esta son cosas que se hacen más y más ahora que no se hacía hace 20 años tanto son procesos de modelación funcional con esto empezamos con videos videos de persecuciones diferentes tipos de persecuciones de VIP el coyoto eso con un tiro esos con animales esos fueron los hijos de un docente que participaba que trabajaba con nosotros para cómo corrían los niños sobre la arena se podía ver en la arena las trazas de los pasos y eso para dar la idea de discretización de trayectoria en la persecución y dar estas ideas y cuando trabajamos con los alumnos con esto primero hay que tratar de representar y de caracterizar estas diferentes persecuciones y ver lo que tienen similar hay alguien que corre detrás de otro pero no son no son todas las mismas y por eso pedimos esquematizaciones primero descripciones verbales y esquematizaciones para pensar que luego vamos a desarrollar un juego y es lo que decía antes creemos que es importante que los alumnos sí mismos no sean sólo utilizadores de juegos pero puedan crear sí mismos los juegos y les pedimos simular ciertos tipos de persecuciones empezamos por los más sencillos uno corre detrás de otro y corre y son las simplificaciones de la modelización corre con una velocidad constante y variamos los datos dentro de la clase por ejemplo fijamos la velocidad de la presa y cada uno puede elegir una velocidad para el que corre detrás y con esto también utilizamos el hecho que la clase es algo social porque cada uno tiene su problema pero trabajando con los resultados de todos los problemas con variaciones de cada uno se obtienen un montón de resultados que se pueden explotar juntos haciendo un trabajo colectivo dentro de la clase es decir que la tecnología no es solo para un trabajo personal aislado de tutorial es también se puede utilizar de forma social como se hace y los alumnos empiezan con esto hay que crear las simulaciones es un real trabajo matemático y hay funciones implícitas en esto detrás de los deslizadores que se utilizan y luego cuando juegan para atrapar la presa y como hay un deslizador que tiene un tiempo limitado que han introducido si la velocidad no es bien elegida no atrapan su presa se plantean preguntas ¿para qué velocidades es posible? ¿y qué tiempo? pero no tienen todos los mismos niveles de aproximación y se pregunta ¿por qué con la misma velocidad tú tienes una duración de 3.4 y yo tengo algo de 3.3? es posible esto que para una misma velocidad encontramos dos cosas diferentes y eso es la esencia cuando se plantea esta pregunta uno se plantea ¿hay una función o no hay función? porque si hay un proceso funcional solo hay un valor no hay dos posibles si no es un proceso funcional pueden tener y con esto se ve que vamos a trabajar sobre la esencia del proceso funcional y es claro que refinan sus deslizadores y una vez más dicen pensamos que hay solo un valor pero con GeoGebra solo tenemos valores aproximados y el grado de aproximación depende de la manera de los números de 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 cifras por ejemplo del deslizador y luego se entran todos estos resultados colectivos en la en la planilla de cálculo de 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 GeoGebra y se ve una relación entre el tiempo de duración y la velocidad una relación decreciente la interpretación es normal si corre más rápido toma menos tiempo e incluso la idea de asíntota se vuelve algo natural en esta situación en este contexto físico es claro si corre a una velocidad casi infinita el tiempo va a ser casi cero y si mi velocidad se aproxima de la velocidad de la presa el tiempo va a ser casi infinito y piensan ven eso y nuestros alumnos a este nivel solo conocen las funciones inversas piensan es una función inversa entramos la función inversa no funciona y es este momento únicamente que se plantea la pregunta si no es exactamente la función inversa cómo encontrar esta función y es claro que con eso encontrar buscar la fórmula para la función se vuelve una necesidad pero no una necesidad del profesor una necesidad porque quieren saber qué es exactamente esta función y no la pueden encontrar solo así y eso para mostrar cómo se puede desarrollar el trabajo matemático y un trabajo matemático profundo con este tipo de recursos tecnológicos pero yo he dicho es la última sesión de la formación y sabemos muy bien que para hacer cosas de este tipo en una clase es muy difícil se necesitan varias horas para la misma situación lo que no se puede siempre hacer por ejemplo en nuestro contexto tenemos tiempo para proyectos sobre varias semanas y por eso podemos hacer este tipo de cosas en estos proyectos pero también se necesita un conocimiento del profesor sobre las matemáticas sobre lo que puede ocurrir en tal situación que es un conocimiento muy profundo pero nos parece importante en esta formación abrir incluso si sabemos que la mayoría de ellos no van a utilizar esta situación reflexionar en la formación sobre este tipo de situación es abrir los ojos sobre las posibilidades de la tecnología y quizás hacer cosas un poquito más sencillas pero con el mismo espíritu luego bueno pasamos eso el desafío es el desafío hacer entrar estas potencialidades en el salón de clase y Jorge no lo sabía ha mencionado lo que se decía en el estudio ICMI en 85 y en la reproducción de republicación para la UNESCO en 92 y claro que había muchos éxitos pero ya a esta época se pensaba que el cambio de escala hacer esto para un profesor ordinario alumnos ordinario no era cosa fácil y 20 años después 25 años después hemos decidido en la ICMI de hacer un nuevo estudio revisitar la cuestión de la tecnología y fue un estudio que fue publicado en 2010 y en el capítulo sobre los profesores eso es mi traducción del inglés dicen esto los estudios que existen indican que la modificación de las prácticas de enseñanza para incluir nuevas herramientas no es poca cosa para los profesores además de dominar las diversas posibilidades de hacer matemáticas que ofrecen diferentes herramientas digitales también enfrentan a la necesidad de replantear una serie de gestiones de gestión de aula adaptar su estilo de enseñanza nuevas formas de interacción con los estudiantes todo lo que se decía esta mañana no voy a insistir en esto lo que paso a la última parte que tenemos que ha desarrollado la didáctica de la matemática a pesar de desarrollar todas estas situaciones de identificar estas potencialidades para entender mejor estas dificultades y es claro que hay una diversidad de aproximaciones ya se ha mencionado el modelo TIPAC y les aconsejo leer el libro The Mathematic Teacher in the Digital Era recientemente publicado que trabaja sobre todas esas cuestiones nuestro conocimiento sobre el trabajo del profesor para la integración de la tecnología y también un marco teórico que me parece muy interesante es el desarrollado a Cambridge en Inglaterra por Ken Ruthven porque comparado con el modelo TIPAC se interesa al trabajo del profesor se interesa al trabajo del profesor de modo más global no sólo en términos de conocimientos necesarios y también hay algo y se ve mucho en el segundo estudio ICMI que se ha sido desarrollando durante las últimas décadas que es la aproximación instrumental a la que contribuí con muchos colegas y este punto que si tengo unos minutos voy a tratar de desarrollar un poquito porque es claramente algo que ha cambiado nuestra visión de los problemas de integración de la tecnología en el salón de clase y de dónde viene esta aproximación instrumental inicialmente cuando empezamos a desarrollarla era algo que se desarrolló en una conexión entre trabajos de ergonomía cognitiva con investigadores que trabajaban sobre los aprendizajes de pilotos de aviones de personas que trabajaban en ingeniería muy avanzada que debían aprender cosas con instrumentos tecnológicos y habían desarrollado diferentes nociones acerca de esto y también había nuestra aproximación teórica antropológica en Francia de teoría antropológica de lo didáctico desarrollado por Chevala y un paso importante en la ergonomía cognitiva es la diferencia que hacen entre el artefacto la calculadora el programa de computación la tablet la tableta todas estas cosas y el instrumento que se va a volver para uno o para una institución y que permite usarlo para hacer matemáticas y insisten y tenían mucha evidencia para esto en sus estudios profesionales de aprendizaje profesional que pasar de un artefacto a un instrumento es un largo proceso y un proceso complejo y que se llama que le llaman génesis instrumental y que tiene dos facetas una primera faceta que es alguien que transforma un poquito el artefacto para utilizarlo que es la instrumentalización pero al mismo tiempo la persona desarrolla esquemas de uso del artefacto y eso lo transforma cognitivamente es la instrumentación y hay estos dos procesos duales que se combinan para constituir esquemas de uso de la tecnología y construir un instrumento y eso se hace tomando en cuenta las coerciones y las potencialidades ofrecidas por la tecnología voy a dar simplemente un pequeñito ejemplo es un viejo ejemplo porque empezamos a desarrollar esta aproximación experimental trabajando con sistemas de cálculo simbólico con calculadoras simbólicas y eran instrumentos muy potentes pero era claro que no se transformaban en instrumentos fácilmente en instrumentos matemáticos para los alumnos de secundaria que teníamos de grado 10 o de grado 11 y por ejemplo los alumnos cuando grafican funciones en papel y lápiz si se piensa una función cuadrática una función exponencial esto o esto una línea esto pero cada función tiene casi una representación propia cuando uno trabaja con la tecnología debe entender que una función tiene una multitud de representaciones y que la la ventana que utiliza va a determinar lo que se puede ver y los procesos de discretización asociados van a determinar lo que se puede ver de la función antes en papel y lápiz uno estudiaba la función de 1 a 7 y después resumaba su conocimiento en una gráfica pero no es la manera de que funcionamos hoy con la tecnología primero vemos el gráfico y hay que interpretar y hacer hablar este gráfico matemáticamente y trabajando con alumnos de grado 11 estos alumnos habían utilizado calculadoras gráficas en matemática durante más de un año y descubrimos con una función como esta que no era una función familiar para ellos que en la pantalla estándar da la primera imagen claramente sabían que una función así no va a tener esta imagen pero no tenían esquemas desarrollados para encontrar una imagen más adecuada de esta función incluso como lo muestro aquí hay varios procesos en este tipo de calculadora gráfica para encontrar estas representaciones eso no era un proceso cognitivo no era una limitación cognitiva de los alumnos era simplemente que todas las tareas que habían encontrado el año pasado con la calculadora con la pantalla estándar bastaba no les había no les habían dado la oportunidad de construir un esquema de encajamiento de elección de las ventanas voy a pasar rápidamente pero con la TAD con la teoría antropológica es algo que nos nos permitía pensar que había una gran diferencia entre nosotros y los ergónomos que trabajaban por ejemplo con los pilotos de aviones es decir que cuando un piloto de avión se le aprende a utilizar un programa de computación es que para él le utilice en su trabajo pero en la enseñanza muchas veces se aprendía se quería que los alumnos utilizan la tecnología para saber cosas después en papel y lápiz para entender las mismas cosas que antes y es claro que había una diferencia institucional y por eso la aproximación antropológica era muy interesante para nosotros y esta aproximación antropológica también nos decía que en las técnicas que utilizamos sean técnicas papel y lápiz o técnicas instrumentadas las dos valencias una valencia pragmática para obtener resultados y una valencia epistémica para entender los objetos involucrados en la técnica y había un hecho muy importante es que la legitimidad educativa de una técnica tanto resulta de su poder pragmático como de su poder epistémico es por eso que siempre trabajamos sobre ciertas técnicas operatorias no por su poder pragmático tenemos todas máquinas y celulares móviles pero por su valencia epistémica y lo que era claro es que el uso de las tecnologías digitales destruye los equilibrios de las tareas y de las técnicas entre las valencias epistémicas y las valencias pragmáticas y por eso se deben construir nuevos equilibrios y para eso nuevas tareas que no existen no es solo de hacer con tecnología las mismas tareas que antes pero por eso exactamente porque si se hace esto se destruye y se pierde la valencia epistémica de las técnicas todo eso nos ha permitido adelantar un montón en la comprensión de las resistencias de los docentes y de la legitimidad de ciertas resistencias porque se perdía algo pero en la formación no se les daba los recursos para construir nuevos equilibrios y luego esta aproximación instrumental que se había primero desarrollado con los para entender el funcionamiento los génesis instrumentales de los alumnos se desarrolló también al nivel del docente porque en una sala de clase hay las génesis individuales de los alumnos pero hay también las génesis de los docentes y hay una génesis colectiva de la clase y todo eso es un proceso combinado y las génesis instrumentales de los docentes deben dar nuevas prácticas matemáticas y también didácticas y por eso esta aproximación instrumental se ha combinado con los modelos que se tenían y la aproximación que se había desarrollado para entender las prácticas de los docentes que en Francia no era el modelo PCK pero era lo que llamamos la double approach el doble enfoque ergonómico y didáctico de las prácticas docentes basado en las teorías de la actividad y con esto en esto se ve la profesión docente como un trabajo en un entorno complejo dinámico y abierto y hay una visión de estas prácticas que considera la globalidad del trabajo del docente no tengo tiempo el tiempo está acabado pero voy a pasar a esto un punto importante es que en el trabajo del docente también se ve dos tipos de cosas todo el trabajo de tipo cognitivo de preparación de las tareas de manejamiento y todo el trabajo de mediación con las influencias institucionales personales y sociales pero también tres niveles de actividad hay el nivel micro de las rutinas que tenemos para manejar cosas hay el nivel local del manejamiento de la clase local y hay el nivel macro que es el nivel de planeamiento de los escenarios y lo que hemos puesto en evidencia en proyectos nacionales trabajando sobre la introducción de la tecnología la integración de la tecnología de jóvenes docentes entrando en la carrera es que como no tienen una visión global de lo que puede permitir la tecnología no han construido rutinas de uso acerca del uso de la tecnología simplemente para cuando hay un problema un pequeñito problema para manejarlo muy rápidamente identificarlo hay una sobrecarga de su nivel local de práctica local y eso llega a decisiones que pueden ser muy detrimentales para el aprendizaje matemático y hemos identificado también las evoluciones como movimientos que se pasan por la construcción de rutinas el trabajo también al nivel de la visión macro y esto tiene repercusiones sobre su capacidad a manejar las cosas de modo productivo al nivel local bueno paso en esto y el último punto es eso sobre el trabajo la última ampliación de esta perspectiva se ha hecho al trabajo documentario del docente que es algo muy importante porque nos cambia la visión del docente como utilizador de recursos muestra muy bien estudiando de modo fino el trabajo documentario de los docentes es que los docentes son autores de sus recursos parcialmente los transforman y que pensando en la definición en la concepción de los recursos se debe preparar este trabajo de autor del docente y eso es un algo más reciente pero en plena expansión ahora en el trabajo al nivel internacional y se ve que hay un sistema de génesis instrumental que pasa de documentos a recursos para el profesor y yo pienso que todo eso son construcciones que nos ayudan a tomar en cuenta la real complejidad del trabajo del docente en el mundo digital no sobreestimar lo que necesita para ser apoyado exactamente y a considerar también que en esta era digital enseñar matemáticas no es solo saber utilizar geogebra y este tipo de tecnología porque como se ha dicho esta mañana vivimos en un mundo digital todo cambia las relaciones sociales cambian nuestros alumnos cambian todos cambian cambiamos y que se debe considerar este mundo digital muy diferente incluso si en muchos casos no sabemos aún todavía utilizar los recursos tecnológicos más básicos que tenemos como las calculadoras como geogebra como una planilla de cálculo que de un punto de vista de investigación sabemos qué hacer con esto desde más de 20 años muchas gracias por su atención aplausos aplausos aplausos